Nosotros, como la Secretaría de Turismo de Villa Carlos Paz, habíamos participado en la edición del año pasado, con lo cual la experiencia, al ser tan buena, decidimos volver este año y compartir estos dos días de trabajo, más allá de todo lo que uno puede informar y mostrar de la ciudad de Carlos Paz a la gente, a los visitantes, también entablar muchas relaciones con otros municipios, con provincias, y debatir un poquito la situación del turismo y tratar de ayudarnos entre todos para poder cada vez avanzar más. ¿Pudieron entablar algún tipo de relación, relación comercial? ¿En qué avanzaron? Sí, totalmente, como te digo, más allá de las relaciones que uno hace con la parte pública entre municipios, pero también, lógicamente, hemos receptado algunas inquietudes de agentes de viaje, no solamente de aquí de Iguazú, sino de la zona también, y lógicamente hemos contactado con agentes de viaje de Córdoba y de Villa Carlos Paz puntualmente, ya que, bueno, en Córdoba, Iguazú, hay una conectividad aérea muy interesante, con lo cual, bueno, las agencias muestran interés en trabajar el producto Carlos Paz con el producto Iguazú y hacer por ahí algo compartido para que los turistas puedan hacer unos días en Iguazú, una hermosa ciudad con sus atractivos, y unos días, por qué no, también en Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. Bueno, decías que ya has participado de la otra feria, y bueno, siempre hay relaciones entre justamente Misiones y Córdoba. ¿Han avanzado? ¿Notaste que ha cambiado, que se ha incrementado el número de turistas al ida y vuelta a raíz de estas ferias? Yo creo que sí, sin duda que ha ido avanzando, y sin duda que lo que hace que avance es la importancia de la conectividad, sobre todo aérea, dadas las distancias, ¿no? En mi caso particular lo he notado no solamente en Córdoba, con gente que va desde Iguazú, luego de visitar aquí las cataratas puntualmente, sino que lo he notado también de la gente de Córdoba que viene hacia acá, como te digo, hay mucha frecuencia semanal para poder venir acá, con muy buenas tarifas, sobre todo del sector aéreo, con lo cual lo he notado, y lo he notado yo cuando venía también para acá, en el vuelo que yo venía, venía lleno, venía a ocupación plena el hotel del avión de aerolínea, así con lo cual, y eran todos turistas, y eran turistas y uno por ahí de querer tener información, eran muchos brasileros que venían de Córdoba, y para pasar unos días aquí, había mucha gente de España que había estado en Villa Carlos Paz, y tomaba el vuelo para acá, con lo cual, reafirma esta iniciativa de la gente de viaje en poder trabajar en conjunto. Por último, ¿qué impresión te llevas, ya que no es la primera vez que venís a Iguazú, ¿qué impresión te llevas cada vez que venís? Me llevo la mejor de las impresiones, una ciudad, yo lo comparo mucho con nuestra ciudad, con Carlos Paz, es muy similar en la cantidad de habitantes estables, una ciudad sumamente amena, amable, donde el turista o el visitante, como en el caso que venimos nosotros, nos sentimos realmente muy mimados, el buen trato creo que se destaca por sobre todas las cosas, uno siempre dice que más allá de los atractivos que uno puede tener, de la buena hotelería, buena gastronomía, como también la tienen ustedes, pero si el trato no es cordial y no es bueno, la gente no vuelve a elegirnos, esa es la mejor promoción, así que uno se va muy contento y siempre con ganas de volver, por supuesto.